Soy típico En el barrio mío que hay muchas bodegas A la una de ellas que tiene su plentera Y le coge el fiajo de cualquier manera Y siempre lo lleva por la lengua afuera Y le coge el fiajo de cualquier manera Y siempre lo lleva por la lengua afuera Y le coge el fiajo de cualquier manera Por el bodeguero Por la lengua afuera ¡Eso le gusta! ¡Coleccionista típico! ¡Saurillo! ¡Cantos bonos! ¡Saurillo! ¡Pero juicio! ¡Coleccionista típico! ¡Coleccionista típico! ¡Coleccionista típico! Y mi amigo mismo que tiene su bodega Y se puso bravo que le dijo a su abuela Si me jode mucho con la bodega Porque que me lleva con la lengua afuera Y le coge el piajo de cualquier manera Y siempre lo lleva con la lengua afuera Y le coge el piajo de cualquier manera Con el bodeguero con la lengua afuera Mujeres, la leche, y si no hay, ella aparece Pero más tarde Cuidate que no te pique una cacata Cuidate que no te pique una cacata Y si te pica, a ti te mata Y si te pica, a ti te mata Si hay que planchar Me lo plancha Si hay que cocinar Me lo cocina Si hay que comer Me lo come Si hay que beber Me lo bebe Si hay que meter Se lo mete 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 Y si hay que lavar Me lo lava Si hay que plantear, me lo plantea Si hay que cocinar, me lo cocina Si hay que comer, me lo come Si hay que beber, me lo bebe Si hay que beber, me lo bebe Si hay que meter, me lo mete Y llegó Alex Rey Que se lo metí Que se lo metí Que se lo metí ¿Eso le gusta? ¡Almado de los musicólogos! ¡Vengo y con barra, muchachos! ¡Vengo y con barra, muchachos! ¡Braunillo! ¡Eso puro! ¡Salúdame! ¡Adiyel, mi tico, mi hermano! ¡Faucino, escolar! ¡Adiyel, mi tico, 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 mi